Hola amigos, bienvenido nuevamente. Hoy estoy aquí frente de mi casa porque he estado trabajando los jardines que tengo frente de la casa. Tengo jardines con plantas perenes. He estado trabajando en estos jardines por aproximadamente dos años. Fue cuando empecé a establecer y a sembrar las plantas. Y entonces pues ayer estuve sacando mala hierba, puse más mulch. Algunas de las plantas necesitaban un poco de abono. Y entonces pues ya terminé el trabajo y se ven bastante bonitos mis jardines. Creo yo que para hacer dos años nada más, pues he tenido bastante progreso. Ya las plantas han crecido, están floreciendo y todo se ve muy bonito. Eventualmente pues sigo añadiendo plantas hasta que logre el jardín que en realidad quiero. Pero hasta la fecha todo se ve muy bien y bien bonito. Yo creo que mi petrita Gigi, Gigi, está aquí detrás y quiere salir en el video conmigo parece. Anyways, pues entonces yo quería mostrarles cómo se ven mis jardines hasta la fecha. Después de haber limpiado, después de haberlos arreglado. So, si te quedas conmigo, pues puedes ver mis jardines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esto es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado el video y que alguien se haya inspirado a crecer una plantita en su casa. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. ¡Bye, bye!